No, mamá no se puede morir, Emiliano. Ay, por favor, Diego, no te pongas a llorar. Compórtate como uno. Bueno, ya cállate, Rolando. No le hables así a mi hermano. Déjame en paso. A ver, Emiliano, tú eres mayor de edad. Susy y Diego se quedan bajo mi responsabilidad. Andrea nos ve como pareja. ¿No crees que eso puede ayudar a que ella asimile mejor las cosas? Sí, pero es que eso fue un malentendido. Yo no quiero empezar mi relación con Andrea con mentiras. No, no, no le tenemos que mentir. Lo que podemos hacer de ese malentendido es una realidad. Yo. Yo sí quiero intentarlo, ¿sabes? Yo quiero que nosotros volvamos a ser una familia, los tres. Esperen, a ver qué dice el doctor. ¿Dónde está Paula? Quiero ver a mi esposa. Paula está en el quirófano, pero no entiendo qué haces tú aquí. Tu cinismo es increíble. Soy su marido, Lorenzo. Tengo todo el derecho de estar aquí. ¿Por qué vienes a complicar las cosas nada más? Estamos preocupados por Paula. Lo único que queremos saber es que está bien. Lárgate de aquí. Por favor. Lárgate ya. Patricio, ¿qué pasa? Tuvimos algunas complicaciones, pero la cirugía fue un éxito. Ay. Pudimos aliviar la presión en el cerebro de Paula y por el momento se encuentra estable. ¿Puedo verla? No. ¿Puedo verla? En este momento Paula está en la sala de recuperación. Van a tener que esperar a que la trasladen a su cuarto. ¿Cómo está mi mamá? Gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, por aquí estamos muy bien. Susi, Susi, ya se volvió. En serio, gracias. Gracias, Pepe. Sí, sí. Por favor, avísanos cualquier cosa. Aquí estamos al pendiente, ¿ok? Gracias. Mi mamá salió bien, está estable. Ay, gracias, Virgencita. Ay, ay, ay. Échale muchas ganas, mamita. Mis hermanos y yo te estamos esperando. Buenos días. Ay, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Qué increíble. Nada más con verte llegar siento que me alegras la vida. ¿Qué tal estas cartas hermosas que te mandaron tus hijos? Ay, mi reina. Justo las estaba leyendo y estaba viendo el dibujo que me hizo Misus. Qué hermoso. Mi niña. Cierro los ojos y veo su sonrisa tan linda, tan inocente, tan dulce, mi niña. Ay, no. Ya los extraño muchísimo, muchísimo. Sí, mi vida. Muy pronto vas a poder abrazarlos, te lo prometo. Y eso está muy bien, ¿saben? ¿Saben que su mamita está luchando una batalla importantísima? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? Bien. Sí. Bien, bien. Nada más que sí necesito saber qué dijo el doctor Jasso sobre mis estudios porque he estado preguntando y nadie me quiere decir nada, entonces... Es que, Pepe, por favor, no me ocultes nada. Nada. Patricio. Justo le estaba preguntando a Pepe Zora en mis estudios. ¿Cómo está el tumor? Paula, lamento decirte que la situación es delicada. A pesar de nuestros esfuerzos, el tumor sigue creciendo. La terapia no ha tenido el efecto que esperábamos. ¿Cuánto tiempo me queda? Es difícil decirlo con certeza, pero basándonos en la progresión, tal vez un par de semanas o menos. ¿Por qué no mejor me agradeces que durante toda esta semana que tu mamá ha estado en el hospital, yo los he estado apoyando? Nadie te lo pidió, nadie. Lo hago porque los quiero. Para mí son mis hijos. A ver, Rolando, ¿cuál parte no entiendes de que no somos tus hijos, ¿ok? Y ojalá mi mamá regrese pronto con Pepe para que te largues de esta casa. Diego, ya tranquilízate. Pues espero que te acostumbres a la disciplina. Suelta, suéltame, hermano. Rolando, suéltalo. Suéltalo. Las cosas van a ser así de aquí en adelante. Lo más seguro es que mantengas a tu mamá hospitalizada hasta el último momento. No, no es cierto, no es cierto. Y ahora está mucho mejor. No, Rolando, no es cierto y tienen que saber la verdad. Es así. Su tumor la está matando. Según el doctor Hasso le quedan una o dos semanas de vida. Claro que no. Rolando. Bueno, pa, ya me voy a la prepa. No, espérame. Espérame. Tengo que hablar algo contigo. ¿De qué? De Sofía. Espero que todo vaya muy bien con ella. No, pues sí, claro que va muy bien. Es que es algo importante. Bueno, más bien, quiero consultarlo contigo. ¿Qué? Estoy pensando pedirle a Sofía que se venga a vivir aquí conmigo. ¿Qué piensas? Llegó el momento de enfrentar la realidad, chicos. Su mamá va a morir muy pronto y necesitan estar enteros para ella. No le den más problemas, No, no, no. Tú eres el único de nuestros problemas. No te queremos aquí, Ler. Ya lárgate de nuestras vidas. Pues lo quieran o no, cuando su mamá ya no esté, voy a ser yo el que quede al cargo de todos sus padres. No, no, no. Perdóname, Rolando, pero tenemos a mi abuelo que no se te olvide. ¿Tu abuelo? Sí, mi abuelo. ¿Dónde está tu abuelo? ¿Dónde está? Dime dónde está. Él no se ha separado de mi mamá en ningún momento. Error, error. Se tomó un avión y se largó de México. Ni siquiera se despidió de su hija. Lo mismo hizo con ustedes cuando murió su padre. Los dejó solos porque su querido abuelo no puede lidiar con los problemas que da una verdadera familia. Para que vean su interés. Así que acostúmbrense. Van a tener que contar conmigo cuando su mamá ya no esté. No. No, no, no. No, mamá no se puede morir, Emilia, no. Ay, por favor, Diego, no te pongas a llorar. Compórtate como un hombre. Bueno, ya cállate, Rolando. No le hables así a mi hermano. Déjame en paz. A ver, Emilia, tú eres mayor de edad. Susi y Diego se quedan bajo mi responsabilidad. Así que tú te puedes largar cuando quieras de esta casa cuando enterremos a tu madre. ¿Qué? ¿Te volviste loco, Rolando? ¿Hasta crees que te voy a dejar con ellos? No te necesitamos en esta familia. Y menos hablándonos así. Lo único que estás haciendo, Rolando, es arruinando a esta familia. Papá, Sofía, me encanta para ti. De verdad, creo que es la mujer que necesitas. Está padrísimo que se venga a vivir acá, pero porfa, 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 no lo arruine. No. La sonrisa que se te hace cuando hablas con ella es increíble, única. Claro que no lo voy a arruinar, nunca había estado tan seguro como ahora. Me voy a dar una nueva oportunidad. Pues sí. De hecho, yo estaba hablando con mi abuela de mudarme contigo, pero si se viene Sofía acá, pues yo creo que mejor me quedo allá. No, 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 chaparrita. Su lugar es aquí con su papi, sí. Es que te vienes a vivir con nosotros, claro. No, no, papá, pero es que, a ver, no quiero estorbar. Más si ahorita van a empezar una nueva vida juntos. ¿Tú estorbar? Bueno, pensándolo bien. Claro que no, eres mi niña. No, nos daría mucho gusto. La idea es formar una familia a los tres, Andrea. Que tengas tiempo con Sofía, ya sabes, para conocerse, que puedan convivir. Está bien, pero... Primero hay que preguntarle a ella. Imagínate que no le gusta que vivamos los tres juntos. O sea, sí le va a gustar, le va a encantar. Es más, le va a encantar que esté cerca de ella. Prometí que ella no iba a llorar más. No puedo. Llora, llora, llora. Yo aquí estoy contigo. Yo puedo llorar contigo si quieres. Llora todo lo que necesites. Mis hijos, me duele. Me duele dos semanas. ¿Cómo se los voy a decir? ¿Cómo les digo que no voy a cumplir la promesa de ganarle mi enfermedad? No debí prometerles algo que no estaba ni mal? No, lo hiciste porque tus ganas de vivir son enormes, son muy fuertes. ¿Pero de qué sirve tus ganas de vivir? ¿De qué sirve nadie? Nadie se salva por tener ganas de vivir. Pues quién sabe, tal vez sí. Tal vez sí, amor. Y sé, yo sé que hay alguien que te adora y que no está dispuesto a rendirse y está buscando un milagro, un milagro para ti. ¿Por qué sirve Mi papá. Mi papá. Por eso se fue de México. Sí. Sí, tu papito. Y yo, yo creo, yo confío en el que va a regresar con buenas noticias. Sí, mi papá.